Música Hago uso de esta tribuna para pedirle a la Secretaría de Finanzas, representada por la Secretaria, Jessica, que haga lo posible y hasta lo imposible para resolver esta situación que es grave en cada uno de estos municipios. Le pido al Secretario de Gobierno que sea un interlocutor también, al mismo tiempo que la Secretaría de Finanzas, con la Federación. Y si esta problemática depende de la Secretaría de Hacienda, de Hacienda, hagamos una visita y les pido que ellos sean quienes puedan tener esa interlocución. Música 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 Música